Vamos a triplicar la tapa de huecos y también le he dicho a muchos y no van a quedar tapados todos, no van a quedar tapados todos, ¿para qué les digo mentiras? La vida y la cemento, ustedes ya saben por qué se demoró, hemos perdido tres años porque me di la pena para que no se robaran la plata, mis queridos amigos. O ustedes querían la vida que se robaran robando de la plata. Desafortunadamente, algunos dicen que roben pero que hagan, no, no es así, es uno de los temas que nos duelen y que estamos mirando cómo nos resolvemos ese hurto, no es que nosotros nos hagamos los de la vista gorda que no nos preocupen, no es cierto, nos está tocando con inteligencia, con tecnología, yo quiero que les den un fuerte aplauso de verdad a la policía nuestra. Quería compartirles cuál es la visión que tengo de seguridad, la visión es seguridad es de todos, todos tenemos que hacer parte de la solución, la seguridad tiene que ser una seguridad integral. Gracias. 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 Gracias.